A nadie le hago daño con quererte, por eso es que te entrego mi cariño. Si un día equivocaste tu camino, reivindicaste a tiempo tus errores, y Dios el juez supremo nos perdó. Porque la ley terrena se condena, aquel que no ha pecado no es humano, aquel que no ha querido no ha vivido. Déjalo, si el abuelo te censura, yo te quiero, déjalo, que mi querido murmure, no me importa. Mírame cara a cara y sin temores, el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú. Mírame cara a cara y sin temores, el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú. Mírame cara a cara y sin temores, el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú. De calor, que mi murmure no me importa Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste Y serás tú